Estimados amigos, estimados compañeros, yo me llamo Jesús Guzmán Mora y soy profesor de literatura española en la Universidad de Valladolid. En esta comunicación voy a realizar un análisis de la adaptación a serie televisiva de la novela El día de mañana de Ignacio Martínez de Pisón y que ha realizado para la plataforma Movistar Plus el director y guionista Mariano Barroso. Antes de comenzar me gustaría agradecer al Congreso Internacional Nodos del Conocimiento la aceptación de mi propuesta. Seguiré este esquema en el que haré primero una pequeña introducción, luego me centraré en el análisis de la adaptación. Primero, mediante el proceso de la segmentación comparativa he de advertir que aquí solo muestro datos numéricos, reservo el corte escena por escena para la versión escrita y también explicaré algunos de los procedimientos de adaptación que ha llevado a cabo Barroso para finalizar con una serie de conclusiones. Ignacio Martínez de Pisón nace en Zaragoza en 1960 y unos meses antes lo hace Mariano Barroso en Barcelona. Son dos autores literario, fílmico, que han vivido la primera adolescencia entre el final del franquismo y el paso de la transición a la democracia. Entonces, son datos a tener en cuenta, sobre todo a la hora de ver cómo dos personas se interesan por revisar un pasado que, si bien no vivieron en la edad adulta, ahora pueden observar desde esa perspectiva. Los dos materiales artísticos con los que contamos son los ya citados. La novela de Martínez de Pisón, publicada por la editorial Seis Barral, y la serie de televisión de seis capítulos que protagonizan Aura Garrido y Uriol Pla para Movistar Plus. El texto de Ignacio Martínez de Pisón se encuadra dentro de aquello que Violeta Arroz Ferrer ha estudiado y, además, consideramos que de una manera muy interesante de las narraciones que se acercan a la transición española, que la toman como un marco ficcional. Dentro de los estudios que hace la autora, nos parece muy interesante aquello que dice aquí. Son textos que tienen la intención de volver a narrar desde la ficción los tiempos de la transición para desmitificar su relato y construir uno alternativo, uno alternativo al relato estadocéntrico, como dice en otro de sus trabajos. Tenemos el relato hegemónico de la transición, pero la literatura, también en este caso el cine, el elemento audiovisual, nos va a permitir observar el intento, a veces frustrado, otras veces conseguido, de mostrar un relato alternativo al que ya conocemos sobre la transición. Mirada placentera, que sin lugar a dudas en el ámbito audiovisual se ha conseguido a través de productos como la serie Cuéntame cómo pasó. Aquí traemos esta escena, podemos decir, en cierto modo, que la transición a la democracia es el centro sobre el que van a pivotar los hechos anteriores a la misma y posteriores en la serie. Como digo, extraemos esta parte, es el comienzo del capítulo en el que ha muerto Franco, el capítulo que identificamos con el 20 de noviembre de 1975. La pregunta de la voz del narrador, de Carlos, adulto, al final es significativa. Dice, ¿y ahora qué vendría? Después de Franco, esa pregunta, maulatinamente, la va a ir desvelando la serie a lo largo de los capítulos. Estamos hablando, en definitiva, de productos culturales, de novelas, películas, que se encuadran dentro de las narrativas sobre la transición española. Algunas más placenteras, quizás, como de la ley a la ley, y otras, desde una mirada muy interesante en el plano fílmico, como la isla mínima con la transición de fondo, aunque estamos ante un film policiaco. Y dentro de la narrativa española sí que es verdad que encontramos varios ejemplos, sobre todo desde la última década y media. Aquí simplemente cito dos, Daniela Astor y la caja negra, de Marta Sanz, y la novela de Clara Usón, El asesino tímido, que he de reconocer que me interesa personalmente esta novela bastante y que, para mí, es clara heredera de la anterior. Vamos a pasar a lo que es, como digo, el análisis de la adaptación. Para ello, en el marco teórico en el que nos movemos, es el propuesto por José Luis Sánchez Noriega. Entendemos la adaptación como el proceso por el que un relato, la narración de una historia expresada en forma de texto literario, deviene, mediante diferentes transformaciones, en otro relato muy similar expresado en forma de texto fílmico. Es decir, a través de esta definición podemos decir, algo que ya sabemos porque lo anuncian los propios autores, y así nos ha llegado a nosotros el producto audiovisual que la serie televisiva de Mariano Barroso es una adaptación de la novela de Ignacio Martínez de Pizón. El primer punto desde el que queremos ver esta adaptación es la segmentación comparativa, que es un instrumento, en palabras de Sánchez Noriega, descriptivo y citacional del análisis del filme, un simulacro de reconstrucción convencional del texto fílmico, cuya complejidad y riqueza resultan imposibles de reproducir mediante palabras, ni siquiera con el de Cúpers, más cuidadoso. En definitiva, estamos haciendo una segmentación comparativa en escenas de la serie. El día de mañana nosotros obtenemos 83 escenas, es verdad que hay una, que es la 40, que necesitamos dividirla en una parte A y en una parte B, por el resultado que obtenemos, y a través de esta segmentación comparativa, siguiendo una línea diacrónica, a lo largo de la serie de televisión, comparada con la línea temporal que nos muestra la narración, podemos ver en qué aspectos ha intervenido más o menos Mariano Barroso. Para ello, identificamos hasta cinco situaciones. Tenemos la traslación, hemos considerado añadir una nueva categoría, que probablemente ya aparece en otros estudios, que es la traslación con mínima transformación, porque consideramos que hay transformaciones que no son, que no pueden considerarse como tal, y pasa lo mismo con ciertas traslaciones del texto a la pantalla. Tenemos la transformación temporal, que es importante sobre todo al principio, la transformación y, por último, el añadido, donde vemos la mano más original de Barroso dentro del texto. Como decía, solo voy a trabajar para la presentación con números, pero vemos que donde Barroso puede intervenir menos, que es en la sección, el sector azul y el sector verde, pues bueno, ocupa algo parecido a algo más, de un cuarto del total de las escenas, en cambio, donde él puede intervenir más, sobre todo en los añadidos, que ocupan casi la mitad, y en la transformación y la transformación temporal, que ya superan, llegan casi al 75%. Como vemos, se puede ver cómo Mariano Barroso interviene bastante en la obra, a pesar de resultar una adaptación y, como sabemos, no tiene que ser necesariamente un calco del texto literario, aquello que vemos reflejado en la pantalla. Si lo vemos en cifras, me interesa muchísimo ver cómo los añadidos son constantes, cómo las traslaciones, en ese sentido, aparecen al principio, también un poco más al final, pero sí que es verdad que cuando uno, pues bueno, la serie tiene seis capítulos, el libro presenta cinco capítulos y que es verdad que, sobre todo al final, vemos que la intervención de Mariano Barroso sobre el texto de Martínez de Pizón es considerable. Como decía, traigo un ejemplo simplemente muy significativo. En la novela nosotros sabemos que justo Gil está enamorado del personaje de Karma, pero en ningún momento ese amor se llega a consumar. En cambio, en la serie de Mariano Barroso sí que tenemos un enamoramiento que va a pasar por diferentes fases con altibajos y que va a aparecer desde el capítulo 1, en el minuto 33. Vemos aquí el primer beso de Karma y justo cuando Karma le traslada a justo le cuenta la desgracia familiar que le ha llevado a vivir con su tío. Entonces, bueno, es el ejemplo quizás más significativo dentro de los añadidos que encontramos. Por otra parte, dentro del estudio de los procedimientos de adaptación, nos fijamos primero en la identificación del narratario, en la adaptación, tal y como lo entiende Jeanette. En el caso de Martínez de Pizón, sí que, bueno, pues vemos que hay una coincidencia entre el narrador estradiagético y el narrador explícito estradiagético. Tenemos a un entrevistador, la novela se desarrolla a través de una serie de entrevistas de identidad desconocida. En el caso de Barroso, sí que conocemos la identidad del narratario explícito estradiagético. Sabemos que es un personaje que es Manel Pérez. Lo sabemos por dos motivos. Quizás el más evidente sea el último, ¿no? La visita de justo al periódico porque ahí vemos cómo están conversando. Pero también si nos fijamos en el capítulo 3, en el capítulo 23, cuando está Anita en la conversación, está contando su visión sobre el personaje de Justo, como saben, la novela de Martínez de Pizón, y eso aparece también en la serie televisiva, gira en torno a una serie de entrevistas a través de las cuales el resto de personajes va construyendo la imagen del personaje de Justo Gil. Hay un momento en el que él dice para qué cosa y ahí identificamos la voz del personaje de Manel Pérez. Acerca de la focalización, tenemos una focalización externa que es idéntica en Barroso y Martínez de Pizón. En el momento de las entrevistas tenemos unos personajes que van construyendo el relato. En el caso de Barroso, la serie no son únicamente las entrevistas, sino que hay un desarrollo lineal también de los hechos que va ocupando sobre todo gran parte del producto audiovisual. Como decimos ahí, la información que tenemos sobre Justo no siempre llega a través de la focalización externa. Lo podemos ver especialmente en el asesinato de Justo. Nosotros sabemos que en la novela son dos fascistas italianos los que asesinan a Justo. Esto lo conocemos a través de Manel, que lo conoce a través del testimonio de Mateo, y de Noel, del joven que lo ve como testigo. Manel en el libro tiene otra función, evidentemente diferente a la que presenta en la serie de televisión. En el caso de la serie de televisión, Barroso desarrolla la escena. Además, a Justo lo matan los miembros de la ultraderecha del tardofranquismo. En el capítulo 6, minuto 49, se realiza esto mediante un proceso de transformación. Y nosotros lo vemos. No necesitamos conocer la muerte de Justo a través de las entrevistas. Y por último, presento la estructura temporal. Señala Pérez Bustamante Murier una temporalidad para la novela, dividida por capítulos desde el año 60 hasta el año 78. Quizás el dato más interesante es que las entrevistas se realizan dos décadas después de la desaparición de Justo. Sobre todo, este dato, como digo, hay que tenerlo en cuenta si miramos la adaptación de Barroso. Aquí tenemos las fechas de inicio. En algunos momentos aparece en títulos sobreimpresionado en la pantalla. En otros casos lo sabemos por referencias que de una u otra manera podemos extraer, como es el caso del capítulo 2, que es el momento en el que Franco nombra como heredero a la corona a Juan Carlos. La fecha del capítulo 4, que aparece en un papel cuando van a suspender la representación de historia de una escalera, la compañía donde está actuando karma. En el caso del capítulo 5 es la presentación del programa de gobierno de Arias Navarro y el capítulo 6 comienza de fondo con el entierro de Francisco Franco. Lo interesante es que las entrevistas en el texto de Barroso se realizan en una fecha posterior, pero cercana a la legalización del Partido Comunista de España y anterior al golpe de Estado de Tejero. Esto lo sabemos por dos datos que dan dos personajes. Hay un momento, además que son dos datos muy seguidos en la serie. Karma hay un momento en el que dice lo siguiente, ya piensa que si legalizaban al Partido Comunista la cosa iba en serio. Y sí, parece que va en serio, es decir, han legalizado al Partido Comunista. Estamos en un tiempo como mínimo posterior a la Semana Santa de 1977. Y justo a continuación Mateo dice sentir miedo, pensé que los militares no iban a tolerar esto y aún lo pienso. Si estuviéramos en una temporalidad posterior al golpe de Estado de Tejero, probablemente Mateo lo habría indicado. Las conclusiones a las que llegamos con nuestro trabajo son varias y son en breves y quizás algo anticipadas. En primer lugar, consideramos que la adaptación televisiva, al igual que la novela, se inscribe dentro de los discursos artísticos que en los últimos años han cuestionado el relato oficial de la transición española. En ese sentido, vemos como el texto de Barroso se emparenta en la intencionalidad al de Martínez de Pisón. En segundo lugar, vemos como la creación audiovisual de Mariano Barroso, con la compañía de Alejandro Hernández, en el guión entre añadidos y transformaciones, ya sean estas parciales o totales, suponen un aporte original y semi-original del 73% en el total del material audiovisual. Es decir, la huella de Barroso y de Hernández está muy presente. En tercer lugar, se observa la intervención de Barroso en al menos tres aspectos más, que son la identificación del narratario, la focalización y el tiempo de las entrevistas. Pero, a pesar de esto, en la serie de televisión la novela funciona como referente ineludible y los cambios, aunque son significativos, no modifican la trama y hacen reconocible el texto de Ignacio Martínez de Pisón para los espectadores de la obra de Barroso, más allá del conocimiento previo que éstos pudieran tener al ver la serie y saber que estamos ante la adaptación de una novela. Aquí tienen las referencias bibliográficas exclusivas del PowerPoint. Agradezco muchísimo su tiempo, su atención, estoy abierto a cualquier pregunta a lo largo del Congreso y les mando mi abrazo más sincero.